Mantiene una fructífera vida dentro del panorama danzario, el ballet contemporáneo de Camagüey. La compañía dirigida por Lisandra Gómez de la Torre realizará presentaciones y estrenos por su aniversario 22 durante la jornada Enredados. 17, 18 y 19 nos estaremos presentando en nuestro teatro principal con un programa concierto que incluye un estreno mundial. Hoy no es una compañía de autor, de manera que ha abierto su espectro a otros coreógrafos y esto creo que ha aportado positivamente al desarrollo técnico-artístico del elenco de bailarines y nos ha permitido enriquecer el repertorio de la compañía. Une desempeño coreográfico y vocabularios expresivos en sus propuestas. Una agrupación que permanece en constante búsqueda y refuerza su labor pedagógica con la enseñanza artística del territorio. Esto me ha hecho prepararme primero como bailarín y ahora como maestro, porque uno no solo puede pensar toda la vida en que vas a ser un bailarín, sino también me gusta lo que he aprendido transmitirlo a los que vienen jóvenes. Si no, esta cantera se queda allí y no sigue este proceso en la vida. Hay que pasar los conocimientos a los que vienen atrás para que no se muera el arte. El colectivo cumple 22 años de creado y se distingue por la cercanía a la danza teatral personalizada. El ballet contemporáneo de Camagüey integra en escena rigurosidad en la técnica danzaria, movimientos e intensidad del cuerpo con sentido expresivo. A fuerza de talento y profesionalidad, marca su estilo en los escenarios. En Camagüey, Jaime Amargos, Canal Cubano de Noticias.